hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal el trailero virtual vamos a hacer un contrato en snow runner espero puedan acompañarme por favor pónganse cómodos porque arrancamos bien amigos vámonos porque aquí espantan pero antes vamos a ver qué contrato vamos a hacer se llama tuberías de ensueño y tenemos que llevar este remolque cisterna a la fábrica y también algunos materiales como dos ladrillos y también una viga de metal así que lo que vamos a hacer primero amigos es ir al almacén de la ciudad por la viga posteriormente al almacén a caray amigos me salí posteriormente amigos vamos a ir al almacén por los ladrillos y lo llevamos a lo que es la fábrica y luego amigos vamos a regresar y llevar el remolque cisterna bien sin más amigos vámonos por cierto vean traemos amigos este troque vean nada más que bien se ve es un robot runner x11 pero se parece totalmente a un este a un este se me fue el nombre amigos caray a un que en gordo lo 900 lo que opinan ustedes se me había ido el nombre amigos pero ahí está vamos a verlo por dentro vean cómo se ve yo le haya aparecido aquí en gordo blue 900 y dicen ustedes ahí me lo dejan en los comentarios y bueno amigos sin más vámonos porque realmente se nos hace tarde tenemos que apurarnos porque el contrato es algo extenso si bien amigos que el contrato se hace muy extenso vamos a hacerlo en dos partes posiblemente en la primera parte entreguemos todos los materiales y en la segunda parte entreguemos lo que es el remolque cisterna pero todo va a depender amigos de cómo nos vaya así que vámonos de una vez directamente al almacén de la ciudad por la viga de metal y posteriormente amigos pasamos por los ladrillos uy amigos uy amigos vean nada más ya vamos con daño y vamos apenas empezando así que vamos tirando humo amigos contaminando a más no poder pero ni modo es lo que hay es el troque que vamos a llevar el día de hoy vámonos al interior amigos de la cabina continuamos continuamos derecho y vemos a la ramona bueno amigos pero vamos a pasar encima de la ramona vámonos el troque amigos anda gastalón realmente anda muy gastalón pero bueno vamos a ver si nos alcanza el combustible para terminar el contrato que creo amigos que vamos a tener que rellenar combustible vamos a pasar por dos gasolineras y vamos a tener que rellenar porque de lo contrario dudo mucho que nos alcance y vamos a doblar a nuestra derecha ahí va el remolque ahí va el remolque que por cierto amigos no encontré un remolque este que tuviera bastante espacios para poder hacer este contrato amigos y sobre todo que fuera de anclaje alto amigos por eso es que traigo este pero realmente no lo quería traer pero bueno amigos no quedó de otra de regreso pasamos a la gasolinera recargamos combustible pero ahorita amigos pero ahorita tenemos que ir directamente al almacén de la ciudad bien perfecto amigos aquí vamos a entrar cuidado con la jipeta ahí está pasamos he pasado remolque amigos he pasado remolque perfecto bien vamos a cargar la viga perfecto perfecto vamos vamos por ladrillos pero vamos a ver amigos vamos a trazar la mejor ruta la mejor ruta amigos bien 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 creo que la mejor opción es irnos por la parte de atrás de la cerradera amigos creo que es la mejor opción para no dar toda la vuelta así es así que vámonos aquí vamos a ver vamos a ver y vamos amigos y vamos con el remolque bien por aquí nos metemos vamos vamos no me dejes aquí por favor que claro amigos no llevamos activada ni la tracción total ni el bloqueo de diferencial lo vamos a activar ahorita que se complique la situación porque si de por si amigos viene gasalón el troque no quiero ni pensar una vez que activemos todo pero amigos que es hora de activar vamos a activar la tracción total vamos no Y doblamos amigos a nuestra derecha Y también doblamos a la derecha Llámese el mapa amigos o al menos esta ruta ya me la sé Nos vamos Nos vamos Y amigos vamos a cargar gas porque de lo contrario Nos vamos a llegar Ahí nomás, ahí nomás De reversa Perfecto, vamos Vámonos Uy amigos, resbaló totalmente el troque Miren, este es el contenedor o la cisterna que vamos a llevar amigos Pero vamos a ver si lo hacemos más tarde o en la segunda parte del video Así que vámonos, quedó listo Ya se cargó el combustible Así que nos vamos Muy bien, muy bien Vamos a ver amigos Cómo andamos Porque podemos irnos por ahí Creo que esta es la mejor opción amigos, así es Vean, vámonos por acá amigos Estoy tratando amigos de escoger la mejor ruta Para no dar tantas vueltas Aguas, aguas, aguas Es que como les comentaba amigos Es que como les comentaba amigos En videos pasados Estoy tan acostumbrado que El American Track Simulator y el Euro me detecten Los 900 grados del volante Que cuando juego SnowRunner No me detecta los 900 grados Así que es algo engorroso amigos Es algo fastidioso Pero bueno Ni modo, es lo que tiene el juego Que no detecta los 900 grados Y si le batallo La verdad, si le batallo Bien, pasamos Excelente Y doblamos amigos Vamos por los ladrillos Está batallando amigos Anda batallando Pero puede amigos Yo sé que puede el troque Por eso lo traemos el día de hoy Excelente Excelente Podemos ver el almacén Donde vamos por los ladrillos Son dos Este, de ladrillos Vamos a ver si Si con esta remolca amigos Logramos Llevar todo de un jalón Porque no recuerdo Si los ladrillos Ocupan dos espacios O uno Perfecto Vamos a ver Ladrillos Perfecto amigos Creo que Ahí están Llevamos dos Si amigos Llevamos dos Perfecto Llevamos todo lo que nos piden Amigos Ahora si Vámonos Pero Van a ver Que para salir de aquí Ahí va a estar el problema Muy bien Encendemos las luces Amigos Perfecto No soy mucho De manejar de noche En el SnowRunner Pero bueno amigos Igual y Viene siendo hora De traerles Un contratito En la noche ¿Por qué no? Ahí nomás Modo Conos Creo que Los vamos a tirar Pero vamos a ver amigos Vamos a ver cuál es la mejor ruta Para poder Hacer el contrato Definitivamente amigos Por aquí no quiero pasar Porque siento yo Que vamos a tener problemas Con el remolque Perfecto Entonces Lo que me queda amigos Es Hacer lo siguiente Por acá tampoco Ir por donde venimos Amigos Definitivamente Creo que es la mejor opción Por aquí Por acá Y creo que Aquí amigos Excelente Agarramos esto Y listo Ya de aquí amigos Ya sabemos por donde Vámonos No se diga más Quitamos tracción total Mira Vamos a ver creo que vamos a colocar amigos en esta parte de la atracción total para poder pasar si no no vamos a pasar, vamos a batallar de por aquí creo que mejor amigos llevamos esta vista y me dejan en los comentarios que les parece amigos si para la próxima mejor hacemos de día para poder terminar el contrato o está bien que si nos atraviesa la noche lo dejemos de noche y continuemos con el contrato vamos a atravesar este río amigos que está en el Evesón y vamos a doblar a nuestra derecha vámonos a ver amigos, a ver, a ver, a ver, porque si es por acá, ok, perfecto, si es por acá amigos no he dicho nada, vámonos usamos un poco de daño amigos, pero no, no pasa nada, el troque puede no traemos tumbaburros, pero no es nada amigos, no es nada para este troque tremendo lagazo amigos que nos dio por ahí el juego lo siento, ya saben que la tostadora de repente batalla amigos vamos, vamos vamos, vamos si que ahorramos amigos bastante trayecto atravesándonos por esa, esa brecha, pero nos causó un lagazo tremendo amigos ahí en la en medio de todos esos árboles, pero bueno nos ahorramos mucho tiempo realmente, valió la pena espacio, 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 porque luego causamos daño amigos al troque bien amigos, vamos a ver, porque aquí no veo por donde si, vamos bien, ahí vamos bien, perfecto otro lagazo amigos, otro lagazo el juego me corre muy bien, la verdad amigos pero de repente me da esos lagazos tremendos eh, pero bárbaros de ahí en fuera como pueden ver corre bien el juego amigos, pero bueno no se que es lo que le pasa listo, hacemos la entrega y nos queda amigos el simbremolque de cisterna pero bien, eso lo vamos a hacer amigos en la segunda parte así que por favor, si les gustó el video olvídense de los lagazos, eso no importa ahorita pero si les gustó el video amigos, por favor suscríbanse, activen las campanitas revienten botón de like, compartan, comenten muchas gracias a todos, en especial a los colaboradores de canal muchísimas gracias les mando un saludo, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo video adiós y y y y